Yo soy, yo, everybody put your hands up, estilo no que diga stop Yo soy, yo, anyone está en la calle, yo soy nadie igual que vos Soy orador deambulante de largos tramos con mi báculo Y si me va a picar arrastre no le da ni con binóculos El perro de tres testículos dicen por tanto rodar Y si le alzo mi pulgar es pa'l cole o en su vehículo Aquí no hay vínculos mijo y el camino sigue empinado Solo cogí los consejos de los viejos disciplinados Soy un eterno aprendiz así los cuid los tenga ganados Soy dueño de lo que sé y lo seré de lo que aún no me entero Soy de los que lo tragan entero, es música, frono es mi ardero Traemos las rimas maduras envueltas en cueros Desde el país de no me acuerdo, el que te cuida te pega Así es la justicia ciega y la ley con ojos tuertos El panorama está desierto y todos dicen ser forreal Como hologramas de raperos muertos Usted no inspira nada de lo que yo suelto Y antes me dan alegría porque allí no estoy envuelto Y sigo en mi cuento Postimador, yo rimador, en Iwan encubierto El que mira al suelo y no a la gente en los conciertos Y hasta se burlan porque se saca una foto cuando está contento Y suelto mi reel al viento Cojo la carne sin cubiertos Lo que lo hago, lo hago, no advierto Va por mis hermanos de otra madre Con distinto ADN Y los tatuajes en mi cuerpo que hacen que esto me encadene Everybody put your hands up Still a knock and niggas up Anyone está en la calle Y no soy nadie igual que vos Everybody put your hands up Still a knock and niggas up Anyone está en la calle Y no soy nadie igual que vos Y no soy nadie igual que vos